Hoy tuvo su primera comparecencia ante un tribunal de inmigración, el piloto cubano detenido por su entrada a los Estados Unidos en una avioneta de fumigación del régimen cubano. Su abogado introdujo la petición de asilo político, pero él no pudo salir en libertad. Alexis Buentres nos va a contar qué pasó, por qué seguirá detenido, Alexis. Bueno, según nos dijo el abogado, porque la fiscalía no estaba lista para analizar si apoyaba o no esta decisión, esta salida bajo fianza. Algo que a Soto, el abogado, le llamó la atención porque, según nos dijo la propia fiscal el jueves, le había dicho que el gobierno apoyaría esta decisión. Está tranquilo, está contento de estar en este país. Yo estuve personalmente con él esta mañana. Son las impresiones del abogado Eduardo Soto tras la primera audiencia en corte de Rubén Martínez Machado, el piloto cubano que aterrizó en el sur de la Florida a bordo de una avioneta de la antigua Unión Soviética. Durante la sesión de hoy... Entregamos ya formalmente aplicación de asilo, o sea, ya su aplicación de asilo es parte del docket de la corte. Además, se presentó una solicitud de libertad bajo fianza, pero según el abogado, la fiscal alegó que no estaba lista para analizar dicha solicitud, algo que a Soto le llama la atención. Ella misma fue lo que nos llamó el jueves pasado, diciéndonos de que estaba abierta, o sea, el gobierno con respecto a la oposición de poder pedirle esto, una fianza. Han pasado cuatro días desde el jueves pasado y no estaba lista hoy. La audiencia de fianza se pospuso hasta el próximo lunes, a la espera de que la fiscalía pueda decir si está de acuerdo o no. Pero estamos negociando desde aquí, o sea, desde hoy lunes hasta el lunes que viene con el deportador, buscando salida bajo palabra. Mientras el futuro de Martínez aún es incierto, su familia en Cuba dice tener algo claro. Ya después de la decisión que tomó, lo mejor es que nos voy a quedar a... no queremos que regrese. Le preguntamos a Soto si el joven piloto le comentó sobre por qué tomó esta decisión, o sobre cómo pudo escapar sin ser descubierto por las autoridades del propio régimen. Estuvimos un poco limitados en tiempo esta mañana, pero no, no hablamos de eso esta mañana. ¿Y en cuanto a la defensa, para que pueda permanecer en el país? No tengo duda que él merita asilo político en los Estados Unidos. Un caso que avanza mucho más lento de lo que su propio equipo de defensa esperaba. Seguiremos pendientes. Alexis Buentes, Telemundo 51.